El delegado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo Rodríguez Telles, señaló que se estima que para el periodo de invierno arribarán a Michoacán cerca de 40 mil migrantes. De acuerdo a lo que estamos recibiendo ahorita y evaluando, traemos una estimación de que estarán alrededor de unas 40, 42 mil migrantes aquí de Michoacán visitándolos. Expuso que durante este periodo vacacional, solo han atendido cuatro casos de migrantes que han sido víctimas de alguna acción que atenta contra sus derechos. Hemos atendido aproximadamente, pues son bastantes, traemos ahorita tres semanas, traemos arriba de mil migrantes, en donde obviamente se les hace una entrevista, no se les pregunta, se les da información y nosotros los registramos. Obviamente que entregar a personas, por decir, en el paradero, traemos una entrega y una entrevista, vamos, rápida, de que aquí estamos, somos del Instituto Nacional de Migración, estamos aquí para informarles que hay esto, hay aquello, que estamos aquí para apoyarlo en cuanto a reducciones mecánicas, cuestiones médicas, todo aquello, y traemos de 180 como promedio diario. Asimismo, uno descartó que la reforma migratoria que se realiza en el vecino país del norte tenga como consecuencia una afluencia importante de con nacionales al Estado. De hecho, ya la reforma migratoria de Suyo ya está impactando desde que empezó a escucharse. Hoy en día tenemos una política más endurecida por parte de los Estados Unidos. Tenemos a mucha gente parada, varada, en Tijuana, principalmente en Tijuana, por Ciudad Juárez, y esto de alguna manera nos está diciendo que sí se debe de instrumentar una política, ya no quedarse nada más en la cuestión de la asistencia social, sino generar una política que promueva recursos, inyecte los mismos hacia proyectos y aprovechar la experiencia, proyectos productivos y aprovechar la experiencia de toda esta gente. Se espera que a Michoacán durante este periodo navideño arriben por lo menos 40 mil migrantes michoacanos. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.